Bodega de Quintero se atipicó a Don Izquierdo para llegar a RTVC. Por medio de la polémica que se armó por la contratación de uno de los más povosos activistas del petrismo, quedó en evidencia que trabajó en Bodega de Ángel Quintero. Fechas no cuadra. Recientemente, Jader David, Roso Rojas, más conocido como Don Izquierdo en redes sociales, comunicó que será contratista del Sistema de Medios Públicos de Radio y Televisión de Colombia en temas relacionados sobre periodismo digital. Según información registrada del Sistema Electrónico de Contratación Pública , David Roso firmó un contrato por $35 millones hasta junio de este año. Entre los documentos entregados para vincularse con RTVC, certificó experiencia laboral como Community Manager, manejo de redes de Colcrete SAS, entre febrero de 2021 y noviembre de 2023. La empresa Colcrete, curiosamente, fue contratista de Telemedellín entre 2020 y 2022, con seis contratos que suman $85 millones para publicidad de la alcaldía de Medellín y el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, INVIMED, durante la alcaldía de Daniel Quintero. Don Izquierdo no vive en Medellín y su trabajo consiste en publicar mensajes en la red X donde tiene 286 mil seguidores y, por los polémicos y a veces agresivos de sus trinos, logra tener un alcance significativo. De acuerdo con el registro, único empresarial RUES, el representante legal y fundador de Colcrete es Daniel Largo Taborda, una empresa que, otra curiosidad, fue creada en 2020, año en el que comenzó la alcaldía de Daniel Quintero. Su primer contrato continuó en Medellín lo firmó un mes después de registrar su empresa. Además, es una empresa matriculada en Medellín que reportó ingresos por $30 millones, $5 millones en activos y cero empleados. La pregunta que algunos se hacen ha sido en Izquierdo, si trabajó en esta bodega para mover mensajes a favor de Quintero o simplemente le ayudaron ahora con la certificación para poder vincularse con RTBC. De hecho, en los registros de adres aparece que David Rosso cotizó en Seguridad Social solo hasta junio de 2022, pero la certificación laboral es hasta el 30 de noviembre de 2023. Algo no cuadra. De acuerdo al medio independiente, el armadillo Colcrete sería parte de una red que controló falsas cuentas en X que hicieron publicidad a la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero durante su mandato. Según la investigación del medio, en 2020 existió una supuesta apuesta de un académico llamado Javier Estrepo, que defendía a Daniel Quintero en X antes Twitter. Sin embargo, era falsa pero no existía esa persona. Tras su desaparición, la cuenta se convirtió en un supuesto medio de comunicación frente al poder. Frente al poder, también recibió contratos por medio de Andrés Alzate Arango, que figuró como persona natural ante Telemedellín por 60 millones en 2021 y 2022. Su contrato más reciente fue en 2022, con la Cámara de Representantes para la Prestación de Servicios Profesionales para la Revisión y Análisis de Elementos de Carácter Administrativo, Financiero, Presupuestar, Contable y de Control Interno en las Vigencias de 2021 y 2022 de Entidad Defensoría del Pueblo, en el marco de las funciones con de control político de la Comisión Reglable Cuentas. Al utilizar herramientas o SIN en la búsqueda de fuentes abiertas, Colcrete es propietaria de los dominios web, frentealpoder.com, colombiacritica.com y antioquiacritica.com, medios que recibieron contratos de Telemedellín. Solo el tercero se encuentra vigente. Telemedellín hoy está siendo investigada por Procuraduría, Fiscalía y Contraloría por irregularidades en la totalidad de sus contratos de pauta publicitaria entregados a medios fantasma, durante el gobierno del desalcalde Quintero. Tras el anuncio de Rosso de que va a trabajar en RTVC, dale Quintero Trino en sus redes. Felicitaciones a arroba don izquierdo por su nuevo trabajo. Ojalá entre muchos más y que al resto se les contrate para enfrentar desde sus plataformas la mentira con la verdad. El colombiano se comunicó con Norida Rodríguez, directora de RTBC, para obtener una respuesta sobre las implicaciones y autenticidad de la experiencia laboral de Rosso para la obtención del contrato, pero hasta la publicación de este artículo no se ha pronunciado. También se comunicó con Daniel Nargo Taborda para profundizar la experiencia. Rosso se envía contenido a las redes del portal de Noticias Antioquia Crítica. En el medio realizó tareas de creación de contenidos Community Manager. Tras hacerle más preguntas, Largo optó por no responder más. ¿Pagaron sin reportar avances del contrato? A revisar en el SECOC no se encuentran los reportes de ejecución del contrato que Largo Taborda tuvo en 2023 con la institución universitaria Pascual Bravo por $21 millones. Pero sí aparecen los pagos. El Pascual Bravo, durante la alcaldía de Daniel Quintero, terminó salpicado por irregularidades en la entrega de contratos a dedos allegados del círculo de Quintero. Como Andrea Bavos, novia del concejal Juan Carlos Opegui, que tuvo dos contratos en el 2022 con esa institución, que suman $72 millones de pesos.